Al martes 13 de febrero de este 2024, se reportan en el país 39 casos de gusano barrenador, de los cuales 34 se registran en la región Brunca. De eso, la mayor cantidad es en el Cantón de Golfito, que son 14 casos. Corredores con 10, Osa y Buenos Aires, 3 cada uno. Pérez de León y Puerto Jiménez, 2 cada uno. Aunque la enfermedad no existía en el país, aquí siempre se mantuvo un programa de vigilancia. Hacíamos seguimiento a casos sospechosos. Hay otros tipos de gusaneras causadas por otras variedades de moscas. Entonces, nosotros lo que hacíamos era dar seguimiento a las denuncias que nos venían, tomábamos muestras para ver si era gusano barrenador u otro tipo de gusanera. Siempre se descartó, pero ya le digo, de julio para acá, se empezaron a presentar casos. Primero, en la zona cerca de la frontera, Paso Canoas, por ahí Cantón de Corredores, empezamos a ser agresivos con la vigilancia, empezamos a recurrir a las fincas y también a promover que la gente denunciara casos compatibles con la enfermedad. Pero hasta el momento ha sido muy complicado, se ha venido extendiendo, tanto por el sector del Pacífico, o sea, de Panamá, Cantón de Corredores, Osa, fue avanzando también por el sector del Pacífico, hasta tener ya casos en Pacífico Central, en Esparza y en Atenas, no solo en la región brunca, sino ya más para acá. El gusano barrenador es una enfermedad causada por las larvas de la mosca que deposita a sus bebecillos en cualquier herida abierta de un animal de sangre caliente, incluyendo a las personas. Horas después de que se han depositado, nacen los gusanos, los cuales se alimentan del tejido vivo. Primero que nada, repetía que lo que necesita la mosca es una herida abierta. Tenemos que estar muy atentos en el cuidado con los animales, estar curándoles las heridas, sean ellas naturales como les decía hace un momentito, como el caso de los ombligos, o cuando hay heridas por accidentes o entre los animales mismos. Hemos encontrado casos no solo en ganado de producción, o sea, en ganado de producción hemos tenido en bovinos, en ovinos, en equinos también, pero también en animales de compañía como en perros. También en ellos hay que estar vigilantes, curar las heridas. Cuando hay gusaneras, acudir a las oficinas del MAC y del Senasa que les quede más cómodo para presentar la denuncia, pero sobre todo antes de recurrir a esto, curar las heridas, curar las gusaneras. Hay una gran variedad de productos que se llaman así, larvicidas o matagusanos, que se pueden adquirir en cualquier agro veterinaria y someter los animales a tratamiento lo más pronto posible. De hecho, esa es la indicación más acertada, ver el animal con gusaneras, cubre los gusanos, mátelos con productos eficaces para ese propósito y luego curar las heridas de todos los animales que estén en esa condición. Y por otro lado, es también control de la movilización. No es prudente en animales que tengan heridas o en animales que tengan gusaneras, estarlos moviendo de lugar. En el Senasa hacen un llamado a todos los productores para que hagan los reportes correspondientes para tomar las medidas preventivas. Promovemos la comunicación de casos, porque en realidad el problema que el productor va a tener es por la pérdida que le ocasiona la gusanera. De hecho, un animal con gusanos, él no lo va a poder vender. Él necesita curarlo, necesita tener su animal sano y se necesita reportarlo porque así tomamos medidas preventivas en las zonas donde hay gusaneras. Vamos a estar ahí presentes. No va a haber, por supuesto, que acciones represivas para nada. Más bien son de apoyo. Estamos viendo a ver cómo hacemos porque esto es un problema de todos. Es un problema de los ganaderos, de las personas. Hay algo también que es muy importante que quiero que también tengan muy presente. Las gusaneras le pueden dar a las personas. También ahí esa situación se puede dar. La miasis por cocleomía puede afectar cualquier mamífero, inclusive al ser humano. Entonces, ya le digo, es un problema de todos. El productor va a tener pérdidas directas por la situación de la gusanera en sí. Y, por supuesto, entre más ataque por gusanera hay, más altos serán los costos por tratamiento y demás. Pero, por supuesto, más bien le instamos a que tenga confianza, a que se acerque y comunique los sitios donde estén ocurriendo las gusaneras. Como parte de las medidas de control ejecutadas por el SENASA, se están dispersando alrededor de 15 millones de moscas de machos estériles en cinco vuelos por semana a nivel nacional y se colocaron trampas para identificar la presencia de la mosca con la finalidad de definir las áreas afectadas y establecer medidas de control. Estamos liberando en el medio ambiente vía aérea con aviones machos estériles, machos que se han producido o reproducido en un laboratorio y se han esterilizado mediante irradiación. Entonces, si nosotros logramos colocar muchos de estos machos estériles en el campo, es probable que la mosca se llegue a parear con machos estériles y así los huevecillos no van a nacer. Y poco a poco van a ir disminuyendo la cantidad de moscas en el ambiente y así las gusaneras. Pero eso lleva su tiempo, lleva rato, aparte que es sumamente costoso. Dicho sea de paso, lo que procuramos con la situación de emergencia es que efectivamente, al ser una enfermedad que no estaba en el país, es una situación alarmante, es una situación de alerta y también por la forma en que se ha venido diseminando, vivimos en un país donde los recursos no sobran, tenemos que ser muy austeros, pero a su vez tenemos que ver cómo invertimos más recursos para la solución de este problema y volver a erradicar esta enfermedad. El 14 de julio de 2023, el Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería confirmó la detección del primer caso de gusano barrenador en un canino que tenía una herida abierta con presencia de larvas, presentado en el Cantón de Corredores. Cabe indicar que el miércoles 7 de febrero se firmó el decreto que declara estado de emergencia sanitaria en el país para prevenir, controlar y erradicar la propagación de la enfermedad del gusano barrenador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.